¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Les me conceda algún día el poder volver a comer Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, ¿cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos Años y años sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Y un desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no está tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y que bien lo recuerdas Y que bien lo recuerdas Más por qué llorando Yo la vi y va llorando, quien sabe que pena en su corazón Y yo quise hablarle y decirle que el amado no lo hizo porque iba llorando Ayer iba llorando, yo la vi y iba llorando, quien sabe que pena en su corazón Que vuelva y va, a mis brazos yo la puedo hacer feliz, la amo de sufrir Que vuelva y va, como antes de nuevo junto a mi, la quiero sonreír Te prometimos que te he de olvidar, antes querido yo te supe dar Solo querido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuántas querida yo te supe dar? Solo querido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluvias con otras mujeres Un millón de rosas, que hablaron todas contigo, y tal es lo que persigo, enamorarte de mi amor. Gracias para amarte, para hablarte de mi amor, gracias para hablarte de mi amor. ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas más, ¿por qué llegaste a duras cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las noches de negros y maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es locura desapada a mi sol? Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. Me hace daño ni bien, porque decías que sin mí no vivirías mentiras. Me hace daño también, pues prometiste que me amarías, solo fingías vida mía. Y yo me iré, no te molestaré, quizás el tiempo y la distancia me ayudarán. Y yo me iré, quizás lloraré, en tu conciencia tú llevarás mi padecer. Música 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 Te triste perder un amor, triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más junto a mí. No puedo aclarar el dolor, siéntate en mi corazón, porque al marcharte de mi, terminó nuestro amor. Música Te triste perder un amor, triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más. Y todo acabó Te triste perder un amor, triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más. Y todo acabó Música Que triste perder un amor, que triste vivir sin ti, pensando que no volverás nunca más. Música 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 Perdí la ilusión de vivir cerca de ti y pensar en lo que tenía y todo acabó. Y todo acabó.